Especie. El borrego cimarron es una especie emblemática de México. La especie, Ovis canadensis, se encuentra en la categoría de protección especial. Como parte de las especies en riesgo de la norma oficial mexicana, NOM-059-Cemarnat 2010. El borrego cimarron, Ovis canadensis, la subespecie, Cremnovates, es uno de los mamíferos más importantes de la fauna silvestre mexicana y en especial para la península de Baja California. Y se le considera uno de los principales trofeos de especies cinegéticas silvestres en el mundo, por ser uno de los más cotizados y de mayor controversia a nivel económico-político, social y científico. Problemática. Se identificó como problema central para la conservación del borrego cimarron, el no manejo de la especie, además de la falta de información y de investigación sobre los aspectos clave de la especie. Estudio de movilidad. Se plantea un estudio en la zona norte del estado de Baja California con el objetivo de generar información sobre la movilidad de las poblaciones de borrego cimarron, con el fin de promover la conservación y el manejo sustentable de la especie. Metodología. La primera parte del proyecto consiste en la captura de 15 ejemplares para la toma de muestras de tejido para análisis molecular, lo que permitirá conocer los patrones de variación genética de la especie y evaluar los genotipos de los individuos, aumentará el conocimiento de los factores ecológicos y de la biología de la especie. La segunda etapa consiste en dar seguimiento durante un año a los individuos para ver su movilidad, para lo cual durante la primera etapa se selecciona a 10 de los borregos capturados y se les colocan transmisores satelitales. La información obtenida permitirá realizar un manejo más puntual y sostenible en cada área de distribución del borrego. Previo al proceso de captura, se realizan sobrevuelos para ubicar manadas y ya localizados los ejemplares se busca llevarlos a una zona segura tanto para los animales como para el humano y el helicóptero. Ya iniciado el proceso de captura, se arrea a los animales y se tira una red para capturarlos. El ejemplar se enreda, disminuye su velocidad, cuando se siente inmóvil, se echa. Un especialista hace la fijación física del animal y recupera la red. No se usan fármacos para el manejo de los ejemplares. Se pone un antifaz en los ojos disminuyendo el estrés, tranquilizándolo y manteniéndolo inmóvil. Se pone sobre una lona de transporte, se amarra y se pone en sombra mientras ocurre su traslado. El tiempo promedio de manejo dura de 9 a 12 minutos. Se saca de la lona al ejemplar. Se miden al mismo tiempo frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y temperatura como indicadores de estrés, lo que se repite tres veces durante el manejo. Se hace un examen físico para identificar si tiene algún tipo de absceso o laceración. Se revisan cavidades como boca, ano y canales auditivos en busca de parásitos, como por ejemplo, garrapatas que se pueden encontrar dentro y fuera de la oreja. Se continúa con los ojos para ver que estén en buenas condiciones. Se toman muestras de secreciones de la zona de la laringe y de las fosas nasales. Se hace la toma de sangre del borrego en los tubos previamente identificados. Se toma muestra de excreta y muestra de pelo. Se observan pezuñas por si hay algún tipo de lesión entre ellas. Se hace una medición de la circunferencia del cuello para adaptar y cortar el collar con posicionador satelital. Se les pone un arete de identificación con letras y números para poder monitorear a los ejemplares a través de la observación con binoculares mientras dure el proyecto. Se administran antibióticos de amplio espectro y larga duración, además de un analgésico para disminuir posibles molestias por el manejo. Una vez tomadas las muestras, se pasan a un laboratorio montado en campo para fijarlas y conservarlas. Se hace el trabajo de separación de suero, tinciones y evaluación. Se ven aspectos parasitológicos, biología molecular, patología clínica, determinación de contenidos sanguíneos, muestras de parásitos internos y externos, por mencionar alguno, las garrapatas que pueden transmitir alguna enfermedad. Se congelan algunas de las muestras para su posterior análisis. Una vez concluido el proceso, se vuelve a amarrar al ejemplar. Se traslada hacia una zona cercana a su manada o al área donde fue capturado y se procede a su liberación. Para esto, se quita el antifaz y se desamarra al borrego, con lo que concluye el manejo del mismo. Se observa que se levanta y se mueva normalmente. Se le sigue una distancia corta para verificar que esté bien, ya en movimiento. Conclusión. La Estrategia Estatal para la Conservación y el Manejo Sustentable del Borrego Cimarron en Baja California es un esfuerzo incluyente y participativo para la conservación de esta especie. El objetivo general es garantizar la conservación de la especie Obis canadensis cremnovates a través del manejo de sus poblaciones, incluido el aprovechamiento extractivo y no extractivo. Estrategia Estatal.